Hay que ver compadre, muchas gracias Pues bien, para finalizar mi presentación Voy con un tema, un tema martillito Esto que se llama Se va muriendo mi alma Vamos compadre, se me lo va a estar Y dice así Esta va para ti, chiquitita Chere, compadito Comenzaré que tú volverás conmigo Y sabré que hayas bien sabido Aquí Se va muriendo mi alma Y para que se despejase en mí Y no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo memoria a las miradas Se va muriendo mi alma Se van los años cada día Se va muriendo el cielo de mi esperanza Y no lleno con nada De nuestra aparición Olvidar No muestras de olvidar La única vez que suplar Y ahora tengo que luchar Alcumbre y lo que quiero hacer Y ahora tengo que ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!